En plena noche de Año Nuevo, el 2013, el edificio principal del complejo fronterizo Cardenal Zamoré fue afectado por el incendio. Desde aquel entonces, está a la espera del proyecto definitivo para levantar una infraestructura acorde al movimiento que tiene este control fronterizo, el segundo en importancia en el país. Para nosotros este es un paso, uno de los más importantes, no solo por los volúmenes de carga y de personas que transitan, sino que también por la importancia estratégica en que se abastece las regiones australes del país. Desde la provincia de Palena hasta Magallanes se ven beneficiadas por este paso porque se hace un traslado Chile-Chile de carga. Por lo tanto, el abastecimiento de alimentación y otras especies básicas de nuestros compatriotas que viven en el sur se hace a través del paso Cardenal Zamoré. Para la construcción del futuro nuevo edificio se contemplan varios pasos, como la licitación del diseño este año por 1.700 millones de pesos a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en la región de Los Lagos. La continuidad del proyecto está asegurada independiente del gobierno de turno. Sí, nosotros hay una cartera de proyectos que los desarrollamos, como digo, con el MOP en todo Chile y que esos proyectos ya han, en el fondo, tenido tránsito de varios gobiernos. Por lo tanto, creo que en esto hay un trabajo que es muy del Estado y no del gobierno que esté en el momento. Y obviamente los presidentes le van dando mayor o menor importancia. En el caso nuestro nos ha tocado la suerte en este mismo gobierno de haber inaugurado el paso a los libertadores con una concesión gigantesca y de estar dando el pie inicial a trabajos como el que se va a hacer acá en Zamoré. En relación con el funcionamiento de los pasos fronterizos en pandemia, el año 2020 se tuvo un crecimiento leve del 3% en cuanto al movimiento de camiones, a pesar de lo cual el tránsito y actividad nunca se ha detenido, a excepción de pocas horas por mantención de rutas debido al clima o caída de nieve.